A veces me pongo a pensar que algunas telenovelas resultan siendo pues una mala influencia para las mujeres. Mi padre siempre decía o siempre dice de que nosotros no debemos de ver telenovelas porque las novelas no te ayudan a nada bueno. Y cuando éramos pequeños a nosotros nos ponía a ver programas que puedan ser culturales para desarrollar nuestro cerebro. Discovery Channel, Animal Planet, Infinito Mundo, History, etc, 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 hasta no Poigonta nos ponía a ver. Es una serie china o japonesa donde te enseñaban a sumar, restar, multiplicar y todo lo demás. Así que por ese lado gracias le puedo decir a mi padre. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal porque dentro de esta historia hay una rata ponzoñosa. ¿Quién es la rata ponzoñosa? Ay, quién sabe pues, ¿no? Ustedes se deben imaginar, me imagino pues. Es la bendita Alesca Génesis, que le decimos la Ratesca Génesis. A raíz de las cosas que hace y que termina siendo una vergüenza para las mujeres venezolanas. ¿Por qué pasa esto, santo Dios? Ay, Dios mío, es que nadie puede vivir sin ella y sin su belleza. Ella se cree rubí. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita. Claro, esa tiene que haberse visto la usurpadora, tiene que haberse visto rubí, tiene que haberse visto Teresa y ha agarrado el personaje y se lo ha creído dentro de la vida real. Y no hay nada más bonito que una mujer que sea bonita, que sea guapa, que sea bella, sea humilde, complementa su belleza, ¿no? Pero cuando ves a una mujer como ella, que tiene la soberbia encima y que no tiene nada de humildad, es donde comienzas a decir, y esta qué pena, ¿no? Lo bonito que tiene en el cascarón se termina yendo a la basura cuando comienzas a hablar y te vas dando cuenta quién demonios es. Y parece que esta no es consecuente, que se está vendiendo de manera internacional. ¿Por qué lo hace? Ay, qué mal ejemplo, eres mamita. Tu papá, tu mamá, tus hermanos y todo tu entorno, pues debe tener un poco de vergüenza. Pero hay un rumor que dicen que las hermanas son igualitas que ella, ¿no? Y por eso las acusan de robo a las tres. Las tres se robaron supuestamente el reloj o tres relojes, una para cada una, de un hombre con dinero. Así que por ese lado, ahí vamos a cambiar el tono de la música. Ya sabe el público, su comentario importa, su like también. Vamos a analizar a nuestra amiga la Ratesca para saber en qué terminará la pobre mujer. Ella quiere arrasar con la casa y también con los 200 mil dólares, que es el premio final que alguien se va a tener que llevar. Yo particularmente pienso que ella no va a ser la ganadora. Hay otros que se perfilan para eso. Ella está de relleno dentro de la casa y estará tratando de juntar, digo yo, la mayor cantidad de dinero para tratar de pagarle al hombre los relojes que supuestamente se robaron. Porque todavía ella no es inocente de nada. Y también se rumora que Telemundo pagó 75 mil dólares para que ella salga de la prisión cuando se pintó prácticamente como inocente. Una joyita de esas, así que normalmente ya no hay. O si hay, creo que si hay como cancha, ¿no? Empezamos el programa. La Ratesca Génesis, ella cree que se las sabe todas y está al estilo de la viuda negra viendo a quien cazar. Aquella araña que te pica y cuando te agarra prácticamente hace que te mueras. Y está tejiendo su red de araña para que los hombres caigan allá adentro y ella cree que se las sabes todas. Pero que al final termina siendo tan, pero tan evidente que ya la han comenzado a comentar dentro del cuarto tierra. Lo han conversado en el patio, lo han conversado en el baño, lo han conversado en la cocina. Los hombres que ella tiene dentro de su mira. Su estrategia no creo que le funcione a raíz de lo que hemos escuchado hablar a Clovis y lo hemos escuchado hablar a nuestro querido amigo Romy. No le basta a la pobre mujer de haberse acostado con Cristian Estrada cuando nosotros hemos visto en las imágenes que eso es lo que nos ha dado a entender la cadena internacional Telemundo. Cuando la besuquearon por aquí, cuando la besuquearon por allá y al final aparentemente entregó el tesorita. Nos preguntamos, ¿lo habrá entregado de verdad? Eso es algo que nosotros prácticamente no sabemos. Pero sus compañeros de la casa se encargaron de la pobre mujer en decirle que este tipo llamado Cristian Estrada termina siendo un patán. Y lo único que ella alegó es que ella no sabía nada. ¿Cuántos de ustedes creen que ella no sabía quién demonios era Cristian Estrada? Si en la casa se pinta como una arpía. Ella tiene que haber entrado a Google, tiene que haber entrado a YouTube y tiene que haber visto el historial de esta, de este tipo. Pero como esta se quería pachamanquear, no hay nadie que les parara la chuchumeconcia. Y cumplió su deseo y su sueño de meterse con un tipo cortado por la misma tijera como la cortaron a ella. Y así vimos todos qué cosa fue lo que pasó. Cada quien se acuesta y se mete con lo que merece prácticamente. Ella dice que si no hubiera sabido nada de lo que él era, ella jamás le hubiera hecho caso y no hubiera tenido una supuesta relación. Semejantre víbora ponzoñosa e hipócrita. La ratesca génesis, lo que debería de hacer a raíz de lo que nosotros estamos viendo. Porque ya hemos visto que lo comienza con... Primero comenzó a celar a Clovis, ¿no? A raíz de que la Cristina Porta, la bebechita, estaba allí y ella decía. Y a mí me ha dicho que está templado de mí. Ya lo hemos visto. Y después, ahora último, hemos visto cómo a Rome lo ha comenzado a arrinconar contra la pared. Y ahí en el cuartito, ay, que esté bien picarona. Pues, ¿pero qué vamos a hacer? Así es ella, pues, ¿no? Ya la vamos conociendo cómo es. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Ustedes creen que esta no se robó en los relojes del hombre rico? ¡Ay, mamita! Pero si te estás vendiendo como ratera. Te estás vendiendo como de lo peor. Entonces, pues, la gente ya comienza a decir. No, esta sí tiene que haber robado, ¿no? Esta está libre por ahora, pero después vamos a ver qué es lo que sucede con ella. Porque vamos a estar pendientes de qué cosa es lo que pasa con nuestra amiga La Ratesca Génesis. Así que tenemos que tener muchísima atención con respecto al tema, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer ella? Ese es el consejo que le vamos a dar dentro de este canal. A raíz de las cosas que ha hecho en el pasado. Ella debería de, para poder manejar a los hombres como se le viene en gana, porque ya lo hemos visto, que lo quiere hacer con Clovis y también lo quiere hacer con Rome. Lo que debería de hacer ella es hacer lo mismo que le aconsejó a la bebé Chita cuando ella estaba detrás del pájaro concio del bendito Rome. Ella tiene que coger tres gotitas, no de sus orines, por supuesto, sino tres gotitas de su periodo menstrual, o cinco gotitas del periodo menstrual, y dárselo a Rome y dárselo a Clovis. Y de esa manera lo puede tener conquistado, como supuestamente dice que tuvo conquistado a Nicky Jan para que no vea a nadie y le compró el carrito que todos sabemos que tuvo en su poder, ¿no? Ay, ¿quién sabe le resulte? ¿Quién sabe? Digo yo. Porque la vez pasada estuve investigando, y se los dije en un programa, que no funciona con la pipí, sino funciona con la regla, o sea, con el periodo menstrual. Esa es la brujería que ella utilizó, sino que no lo dijo porque se veía bien, se vería bien puerco ante a nivel internacional, ¿no? Entonces ella dijo que era la pipí. ¿Qué les parece? El público, la vez pasada el público también lo escribió acá y dijo, no, no fue el periodo, no fue la pipí, fue el periodo menstrual. Lo agarró al bendito Rome. ¿Y lo llevó a dónde? Ahí está. Se metió al almacén y lo comenzó a tratar de seducir como lo que es, pues, la viuda negra. Ahí lo tenía arrinconado contra la pared. Y eso la hizo ver más mal de lo que ya la veíamos todos nosotros. Y, pero parece que ella, como dice, que no conoce nada del espectáculo, que no sabía nada de Cristian, el ex de Frida Sofía, parece que también no sabe lo que se dice de Rome y también lo que se dice y se rumora de Clovis. Porque si no, no haría lo que está haciendo, pues, ¿no? Yo digo, siendo inocente, porque dicen que los dos patean con las dos patas, o sea, los dos son medios bichechuales, ¿no? Eso es lo que se rumora. Entonces, esta está probando para ver si el otro ataca. Digo yo, pues, ¿no? A ver si el otro se le para el pajarraco para que le agarre la otra contra la pared. ¿Acaso nos preguntamos esta? ¿También quiere meterlo al cuarto? ¿O a la lavandería o algo por el estilo al Rome? ¿O estará esperando de repente que seducir a Rome para que se vaya a la suiz, se la lleva a la ratesca y se encame con la otra? Hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado. Sugerencia para los productores de la Casa de los Famosos. Si en caso Rome gana liderazgo y se tiene que llevar a alguien, llévenle tres cajas de preservativos, bastante lubricante, por si acaso, por si ya ustedes saben, quiere agarrarla por el Chicoria. Y de esa manera, pues, protegerse. Porque yo creo que después de que la otra se metió con el Christian Estrada y dicen que fue sin consola, entonces quiere decir que de repente tiene alguna venería. Ja, 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 ja. Porque eso es lo que están rumorando la vez pasada y comieron a entender la bebechita que esta se pudo haber acostado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe sin consola? Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que la producción de la casa debería cuidar a los integrantes de las venerías, de la CTS, de la... de todo, pues, ¿no? Del VIH, todas esas cosas tienen que cuidar. Así que, recomendación para la casa, lleven el consola por cajas, por docenas, métalos dentro del cajón. Ja, 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 ja. Así cuando dicen por allí, ¿no? Que la producción fue con su manito, el enviado especial abrió el cajoncito, metió el consola, se hizo el loco cuando Tali estuvo en la suite presidencial con Lupillo Rivera. Eso es algo que nosotros no podemos asegurar porque no tenemos pruebas, pero parece que fue así. ¿Qué le puedo decir, no? Bueno, sumado a la que del programa Venga la Alegría, Flor Rubio, dijo que esta había tenido el chaca-chaca de las cuatro perillas dentro de la habitación. Así que nosotros solamente nos regimos a lo que dicen las estadísticas y lo que dice la historia de los famosos que salen a comentar el mundo de la casa de los famosos. La ratesca, la misma que viste y calza, no se está vendiendo bien, que digamos, ¿no? Sabemos que es una mentirosa a raíz de lo que pasó con Gaby Espina. ¿Por qué Gaby Espino estuvo con Nicky Jan? Pero la otra, cuando se enteró juntamente con las hermanas, según lo que manifiesta Gaby Espino, le comenzó a hacer la vida imposible y la ratesca dentro de sus redes sociales. Y la otra la terminó demandando. Gaby Espino la demandó a esta y a sus hermanas a raíz de lo que ellas estuvieron haciendo. Pero ella ha contado otra historia distinta dentro de la casa. Lo que nos queda clarísimo a raíz de lo que hemos visto a raíz de que se ha acostado con el Crisán Estrada a raíz de lo que ha dicho de Gaby Espino a raíz de lo que hizo con Clovis celándolo, diciendo lo que estaba atrás de ella a raíz de lo que está haciendo con Rome lo que nos queda claro dentro de la historia es que ésta es capaz de todo siendo la ratesca génesis para obtener lo que realmente quiere. Yo creo que ver la novela de Ruby le ha hecho tanto daño cerebral que ésta se cree Ruby. Ruby.